El modernismo surge entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un movimiento literario que, como la palabra misma indica, moderniza las letras, sobre todo por lo que se refiere a la poesía. El protagonista absoluto del modernismo es Rubén Darío. Por primera vez, un autor suramericano, Rubén Darío nace en Nicaragua, un pequeño país de Centroamérica, alcanza mayor celebridad que los escritores españoles y es el protagonista del movimiento. Los versos de Rubén Darío son un canto a los sentidos, a lo musical, a los ambientes más refinados y a los elementos ornamentales, así como a lo exótico y a lo mitológico. Dos autores representan muy bien en España el movimiento del modernismo. Juan Ramón Jiménez, poeta y narrador andaluz, muy apegado a su tierra, y Antonio Machado, cuyos versos están cargados de simbolismo. Utiliza en el poema que presentamos la metáfora del camino, como ese recorrido que cada uno de nosotros tiene que andar en la vida. También en narrativa todo cambia. El escritor y filósofo Miguel de Unamuno rompe las convenciones de la novela y desvela los mecanismos de la ficción narrativa. Asistimos a personajes que se encuentran con el autor, van a verlo, discuten y debaten con él, le reclaman una vida propia, así como había hecho Pirandello en el teatro en Italia. De esta forma, la novela empieza a ocuparse de sí misma. Es lo que llamamos la metaficción. En Hispanoamérica, Rubén Darío no está solo. Varios poetas a lo largo del continente adhieren al movimiento modernista y se abren a las nuevas tendencias e innovaciones. En narrativa surge el cuento breve, de tendencia, digamos, ya postmodernista. El protagonista absoluto del cuento breve es Horacio Quiroga, el uruguayo, que compuso y vivió en la selva. En sus obras, el hombre americano se enfrenta a la naturaleza, una naturaleza indómita, salvaje, cruel, que es imposible de dominar y que destruye al hombre, como le sucedió al autor mismo. Por último, es necesario afirmar que el modernismo aportó una importante renovación del lenguaje, tanto en poesía como en narrativa.